¿Quién es mi emprendedor favorito? Este entero tenía que creer en Gabriel Logan Newell, un exitoso empresario que vive en Seattle, Washington. Gabe Newell nació en Seattle en el año 1962. Estudió en Harvard, pero luego de empezar a trabajar en Microsoft decidió salir de la universidad para dedicarse a la producción de software. Él prácticamente se encargó de la producción de las primeras tres versiones de Windows. Duró trabajando en Microsoft durante 13 años, pero cuando conoció lo que eran los videojuegos, porque se encargó de portar el juego Cake a Windows, se salió a Microsoft y con su compañero Mike Harrington, fundó Valve en 1996 con sus propios fondos. Su primer proyecto fue un videojuego llamado Half-Life, que logró ser un gran éxito de forma crítica y comercial, dándoles a ver que los fundadores... dándoles a ver a los fundadores que sus inversos... dándoles a ver a los fundadores que su inversión rindió fruto. Después de la partida del cofundador Mike Harrington en 1998, comenzó el desarrollo de la secuela llamada Half-Life 2, pero lo que Gabe Newell se estaba concentrando era en desarrollar la nueva plataforma de Steam. Ustedes tal vez ya están acostumbrados a servicios como Netflix, iTunes, Amazon, Spotify o Claro Video, pero estas son novedades, eso es lo que fue Steam, una plataforma digital para venta y compra de videojuegos donde se descargaban y se actualizaban como el desarrollador quería. Se puede decir que fue la primera vez que una plataforma de este tipo fuese presentada de forma en la industria, de distribución completamente digital. Hasta pasó incluso antes de Xbox Live y PlayStation Network. La razón por la que admiro a Gabe Newell es por su capacidad de ver más allá de lo que ya era la norma, logró predecirlo que el entretenimiento iba a evolucionar de un producto a servicio y el estar adelante de los demás y lograr innovar para ser exitoso. Sus competencias principales eran ser un excelente programador y también poder encontrar soluciones a problemas de forma rápida y eficiente. También es un hombre carismático, querido por sus compañeros y fanáticos. Su carrera está a punto medio, ya tiene 53 años, su compañía está en la cima y tiene 2.000 millones de dólares en su cuenta de banco e inversiones. Por ahora, él está concentrado en lo que ve el futuro del entretenimiento, que es la realidad virtual. Aunque muchos son escépticos a esta tecnología, incluyéndome a mí, pienso que logrará salir adelante y evolucionar la industria una vez más. Gabe Newell es un hombre inteligente, preparado, carismático, que hace lo que puede para mejorar la industria en la que participa. El poder contactarlo fue un gran honor, aunque él publica su correo electrónico y está dispuesto a responder correos de sus fanáticos, como el mío. Es un hombre ocupado y ahorita está dando conferencias en Australia, así que no pudo responder las preguntas que le mandé antes. Este proyecto me enseñó que los emprendedores que... De los que... Este proyecto me enseñó que los emprendedores que admiramos son personas normales y también hablan y se comunican por medio de las mismas formas que nosotros lo hacemos. Y el poder hablar con uno de ellos fue un gran honor. Gracias por su tiempo.